Recuperar la paz en Michoacán, devolverle a los michoacanos la tranquilidad que han perdido. Para eso, el gobierno federal, además de lo que ha dicho, tiene que terminar con las organizaciones criminales que vienen cobrando derecho de piso, que vienen exigiéndole a los michoacanos un pago ilegal por lo que producen, por lo que venden, por sus casas y en algunos casos, como se ha dicho, hasta exigiendo que se llevan a sus mujeres y a sus hijas y después de varios días las regresan. Eso es lo que hay que acabar con los caballeros templarios, detener a la tuta y a todos sus jefes, acabar con toda esa red de corrupción de las organizaciones criminales que vienen espoleando, que vienen cobrándoles derecho de piso, que vienen cobrándoles un impuesto criminal a los michoacanos. Si logra eso el gobierno federal, los grupos de autodefensa se van a disolver, porque ellos salieron, crecieron y nacieron precisamente por la ausencia de Estado, porque la autoridad no estaba haciendo nada para defenderlos de esos grupos criminales. El gobierno tiene la palabra. La autoridad no estaba con ayuda de esa policía,